Bueno, hemos bajado del subte en la ciudad de Stratford, barrio Leighton. Muy, muy pintoresco. Gracias por ver el video. Bueno, estamos acá en el barrio Leighton, enfrente en este momento de la casa de Steve Harris, bajista de Iron Maiden, fundador de Iron Maiden. Y se dice que acá vivió hasta su adolescencia. ¡Gracias! 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 Bueno, y luego de visitar la casa de Steve Harris, hemos llegado al lugar donde comenzaron a tocar con Iron Maiden. Uno de los primeros pubs donde tocó Iron Maiden y esto se encuentra aquí cerca. Leighton. Leighton. Cart and horses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!